A continuación, damos paso a la conferencia Registro Único de Ingresos, que dictará la señora Consuelo Malatesta Morera, Subdirectora de Pobreza y Focalización del Departamento Nacional de Planeación, DNP. Le damos la más cordial bienvenida. Hola, hola. Buenos días. Un saludo respetuoso de parte de nuestro director general del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Alexander López. Particularmente nos ha delegado desde la Subdirección de Pobreza y Focalización a dialogar con ustedes a partir de una información que hemos construido en uno de los ejercicios más importantes de nuestra subdirección, que es el de generar elementos de análisis, cifras estadísticas para la focalización de las políticas públicas que están direccionadas a la superación de la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Esa es una de nuestras grandes tareas y por eso consideramos que este diálogo seguramente va a construir posibilidades de alianzas, posibilidades de enriquecer las agendas públicas y privadas para que en este sector, en este segmento de interés podamos identificar salidas, caminos que nos permitan superar algunas cifras complejas que ahora les mostraremos y que no solamente profundizan la pobreza en nuestro país, sino que en el marco de esa pobreza, que también se entiende como pobreza multidimensional, afectan la salud de los hogares colombianos. Entonces, vamos a mostrarles algunos avances en un proceso que lideramos en nuestra dependencia. En general, esta es la estructura de lo que vamos a presentarles hoy, una evolución de las herramientas de focalización de los subsidios y las políticas destinadas a la superación de pobreza. Este país es uno de los países pioneros a nivel mundial en la generación de este tipo de herramientas. Tenemos particularmente en el DNP un equipo de expertos y expertas consultados a nivel internacional por los desarrollos que hemos podido tener. Entonces, vamos a mirar inicialmente la evolución de esas herramientas que nos van a llevar desde un sistema como el SISBEN a un registro universal de ingresos, que hace mucho más preciso la posibilidad de la adjudicación, de la entrega de los subsidios a quienes realmente lo necesitan. En general, finalmente llegaremos a la caracterización del uso de elementos o el uso de energía para cocinar o de otras fuentes usadas por las poblaciones que nuestro sistema identifica. Esta es la evolución del sistema de focalización en Colombia. Arrancamos en el 95 con el SISBEN, que en general es un sistema de identificación, de caracterización de los beneficiarios, de los programas, de las políticas subsidiarias en Colombia. Este SISBEN plantea un índice de estándar de vida, una clasificación en niveles y puntajes entre 1 y 100, un índice para zonas geográficas y una recolección manual y autorreportada. Estas eran las características de cómo arrancó el SISBEN en Colombia. El día de hoy tenemos SISBEN 4, y es un SISBEN que está enmarcado en el COMPES 3877, y que se centra en la capacidad de generación de ingresos. Hace una captura digital de la información, tiene elementos de georreferenciación y tiene portales para el trámite en línea de la información. El SISBEN que hoy usamos, las metodologías que hoy usamos, nos han marcado también la necesidad de tener instrumentos de focalización más precisos, de tener metodologías que nos permitan tener una información mucho más precisa de los ingresos de los colombianos y las colombianas. Entonces, estamos en un ejercicio de tránsito, que es el registro social de hogares, donde ya no nos basamos en la información autorreportada, ya no nos basamos en lo que nos dicen en los hogares, a los cuales se les aplican los instrumentos del SISBEN, sino que también nos basamos en un ejercicio de interoperabilidad de la información, donde tenemos información que nos dan las entidades públicas y privadas, una de las más importantes, la pila, que nos la suministra el Ministerio de Salud, donde tenemos un porcentaje muy importante de colombianos y colombianas, y donde hay una información muy precisa, que nos ha permitido entonces fortalecer el registro social de hogares, para hacer un tránsito a un modelo que hemos llamado RUI, y es un modelo híbrido que nos permite, a partir de registros administrativos, y de registros que vienen de autodeclaración, tener entonces una información mucho más amplia y mucho más precisa, que es la información base de los subsidios, base de la focalización de la pobreza en Colombia, de entidades y ministerios, vamos a verlos por acá, como estos que les nombramos aquí, pero que en general son 29 programas de 16 entidades, enmarcados esos programas en políticas públicas, que nos permiten decir que estamos haciendo un ejercicio de políticas públicas, basadas en el CISBEM, basadas en el registro social de hogares como mecanismos, para focalizar recursos públicos, en el ejercicio político gigante de la superación de la pobreza en Colombia. Voy a volver aquí un poquito. El CISBEM 4, que es finalmente la base del RUI, que es nuestro punto de llegada, y que esperamos que en el 2025, podamos estar ya generando datos mucho más precisos, con este nuevo modelo, va a tener como base de información, como base, como referente tecnológico, toda la experiencia del CISBEM, que repito, es una experiencia referente a nivel mundial. En ese ejercicio, a través del instrumento CISBEM, pues podemos decir que en Colombia, el 32% de las personas, 11.763.470 personas, están en pobreza extrema. El 33% en pobreza, el 25% vulnerable, y un 9% no pobres ni vulnerables. Es importante resaltar que nuestras políticas públicas, de subsidios, de transferencias, se centran en los dos primeros niveles, pobreza extrema, pobres, y algunos programas, incluyen población vulnerable. Aquí, les mostramos entonces, cómo ubicamos esos porcentajes también, territorialmente. Estas son nuestras fuentes de información, y de actualización. En el próximo mes, tendremos una actualización muy importante del CISBEM, en el que vamos a hacer una depuración, y en el que vamos a tener datos mucho más precisos, porque integramos todo el avance del registro social de hogares. Estas son nuestras, digamos, principales fuentes. El registro social de hogares, es en general un sistema que integra diferentes fuentes de información. Esas fuentes, son fuentes de información que identifican, que caracterizan, que tienen oferta también, y que hacen verificación de la información. Nuestro departamento es responsable, de la creación y la administración, de este registro. Y por supuesto, de la implementación. Que, como les contamos ahora en septiembre, vamos a tener una de las actualizaciones del año. Miren esto que les resaltamos en la parte de abajo. El RUI no va a desechar los avances que hemos tenido en el CISBEM, ni los avances que tenemos en el registro social de hogares. El RUI, que es ese registro mucho más preciso, va a recoger estos avances y nos va a entregar una información que ya no va a corresponder solamente a lo que cada hogar nos informa, porque esa información tiene un sesgo también. Cuando los hogares saben que a partir de esa información de la encuesta, pues se les va a adjudicar un puntaje y se les van a hacer beneficiarios de políticas de Estado. Como sabemos eso, identificamos entonces la importancia de llegar rápidamente a un sistema como el RUI. Esperamos que en el 2025 ya estemos implementando este sistema. En general, el registro universal de ingresos tiene un marco normativo, es el artículo 70 de la ley 2994, y tiene un decreto que lo constituye y un decreto que lo implementa. Esto ya en resumen lo hemos mencionado. Este es el estimado que tenemos, en el que podemos decir que las fuentes de información principalmente, que serán los ingresos observados, esos ingresos observados nos dan información del Ministerio de Salud, de la DIAN, nos dan información del sistema de información que maneja el Ministerio de Educación, son algunas de las principales fuentes. hay otro porcentaje de esa información que la vamos a estimar, y hay un porcentaje que la vamos a estimar a partir de lo que las entidades nos dicen y a partir de la información que los hogares nos dan, y hay un modelo que vamos a implementar que nos va a permitir estimar la capacidad de ingresos de esos hogares que no reportan ningún tipo de información. que consideramos que son los hogares que tienen las economías más informales, que no tienen, no están en el sistema bancario, que, digamos, viven en las franjas de pobreza extrema. Esta es una información que creo nos interesa mucho aquí en este escenario, y es cuáles de esos hogares que están en pobreza extrema, que están en pobreza o que están en vulnerabilidad en Colombia, cocinan con energía o con otro tipo de combustibles. Aquí estamos planteando entonces, recuerden que esta es la clasificación, A, pobre extremo, B, pobre, C, vulnerable, y D, no pobre. Observemos cómo se concentra el uso de materiales de desecho, leña, carbón, en general materiales que afectan mucho la salud de nuestros hogares, en la población pobre extrema. En la medida que la pobreza va disminuyendo, pues va aumentando el uso de gas natural, de energía, y va mermando el uso de materiales que afectan la salud. En general, el 22% de los hogares de las cabeceras en situación de pobreza, usa leña, carbón, o material desecho como combustible para cocinar. El 26% de los hogares usa gas propano, el 26% de los hogares en situación de pobreza. El gas natural es el combustible más usado para cocinar en las cabeceras municipales. Hay elementos que son importantes de tener en cuenta en los análisis que ustedes y sus seguramente planes estratégicos cada año construyen, y es que aunque en las zonas más pobres se use el gas que se transporta en pipeta, no necesariamente es el combustible más económico para estas poblaciones. Hay unos asuntos que hay que tener en cuenta de infraestructura, de vías, de dificultades del transporte que encarecen para el hogar usuario, finalmente el combustible que les llega en pipeta. Esto es en cabeceras, vamos a mirar centros poblados y rural disperso. Recordemos que los centros poblados son esos municipios no capitales, pero que tienen una población considerable numéricamente. miremos cómo se aumenta en las zonas rurales el uso de materiales de desecho, leña, carbón, gasolina, petróleo, que nos da sumando ese 82% con un porcentaje que demarcamos en el extremo de él. y disminuye el uso de gas propano. Que seguramente hay que relacionar ese dato con lo que les comentaba ahorita y es todas las dificultades que están relacionadas con la infraestructura vial de nuestro país, con el subdesarrollo de vías, de transporte que hacen que finalmente ni siquiera a un porcentaje importante de nuestra población rural le llegue el combustible en pipa. Creo que aquí está el reto, creo que ahí está el reto, aquí está el reto político y el reto comercial, el reto en las estrategias que se puedan construir entre el sector público y privado. creo que este es el gráfico más importante que nos puede desatar una conversación favorable para estas poblaciones. Aquí lo tenemos, estos gráficos nos ubican en los territorios, el 44%, 44.4% de los hogares registrados en el CISBEN usan electricidad o gas natural. Ya vimos en los otros gráficos cómo este 44% se distribuye entre pobres extremos, pobres vulnerables y no pobres. El 21% de los hogares usan gas propano, cilindro o pipeta y el 29% de los hogares usan algún otro tipo de combustible, leña, carbón, petróleo o no usan. Este es el total, aquí no estamos haciendo diferencias entre cabeceras, capitales y zonas rurales. aquí ya hacemos esa diferencia y digamos resaltamos cómo en los hogares urbanos que son 10 millones 233 mil 982 el 16% usan algún tipo de combustible como leña, carbón, petróleo, carbón o no usan algún tipo de combustible. Y en los hogares rurales resaltamos cómo el 63.9% usan algún combustible como leña, carbón, petróleo o no usan. Es importante hacer análisis también de género de cómo estos elementos que engrosan diferentes dimensiones de la pobreza afectan más a las mujeres que a los hombres. Y finalmente no requerimos digamos profundizar mucho para comprender cómo históricamente las mujeres, nuestras abuelas, nuestras mamás han tenido por asuntos de orden cultural asignadas las tareas asociadas al cuidado. Y uno de los principales ejercicios del cuidado pues tiene que ver con la alimentación, con cocinar específicamente. Nuestras abuelas se morían de enfermedades asociadas a su sistema respiratorio, cáncer de pulmón, padecían enfermedades asociadas al uso del calor y el uso del frío, artritis, artrosis. Bueno, hay una serie de afectaciones a la salud de las mujeres asociadas al uso, a los usos culturales de las fuentes para generar o para resolver un rol asignado e impuesto a las mujeres históricamente. Creo que ese es un reto también de la empresa privada, muy importante y es empezar a ponerle enfoque diferencial a los análisis y no sólo el enfoque de género. En esta gráfica tratamos de dar algunos elementos. Creo que también es un reto hacer enfoques étnicos, qué pasa en los sectores, qué pasa en la ruralidad, qué pasa en las cabeceras, incluso municipales donde se pueden asentar poblaciones indígenas, afrodescendientes, que son más pobres entre los pobres y cómo se resuelve allí una de las necesidades cotidianas que tiene que ver con la supervivencia y que involucra esta oferta que hoy les convoca a ustedes a este diálogo en este congreso. En general quiero dejar aquí esta información les va a llegar a sus correos y creo que eso es parte del protocolo del congreso. El reto en el que queremos reafirmarnos es hacer análisis a partir de la información veraz, el CISBEN, el RUI, es una fuente de información académica, es una fuente de información que usa unas metodologías serias, enmarcadas en desarrollos académicos desde la economía, desde la estadística, desde la sociología, que les van a permitir seguramente tomar decisiones estratégicas en el marco de sus planes y sus políticas institucionales. El gobierno nacional está con toda la disposición de continuar diálogos de este tipo que nos permitan ayudar a cambiar estos gráficos y a cambiar estos mapas en la lógica y en el contexto de la superación de la pobreza en Colombia. Muchas gracias por su atención, espero que lo que hoy les presentamos sea de utilidad para ustedes.